A usted, Freddy, a todos quienes hacen este medio de comunicación importante en la región sur del país y a nuestro querido pueblo que nos puede escuchar y observar a través de los medios de comunicación virtual. En realidad, todavía no se hacen presentes las lluvias acá en nuestro querido cantón Zapotillo. Eso nos tiene muy preocupados sobremanera a todos los productores, agricultores, ganaderos de nuestro cantón, ya que estas lluvias generalmente ya deben estar presentes y son la opción y la oportunidad que tenemos de hacer agricultura y ganadería en mi cantón. A ver, de alguna manera, señor alcalde, que yo quisiera hacer la aclaración, en algún momento dijimos que cuando pusimos la alerta y todos los medios luego se hicieron eco, también nos ayudaron, apoyaron en la situación. Fíjese que dio resultado. Me enteré hace poco y luego es por eso que se genera esta entrevista porque ha sido objeto usted de grandes visitas ahí en su cantón de autoridades como el señor gobernador, bueno, todos los que están involucrados en el tema de poder encontrar alguna solución a esto. Me parece que, no sé si le fue muy útil a usted, al pueblo, qué es lo que recibió, qué es lo que le ofrecieron, qué es lo que hicieron. Bueno, nosotros como COE Cantonal y como municipio siempre atentos a los temas que vive nuestra población. Es así que en sesiones de COE desde el 29 de enero y desde muchos días atrás ya habíamos venido mencionando la preocupación de la ausencia de lluvias. Aunque acá en nuestro territorio en realidad las lluvias suelen presentarse en febrero y muchos productores, ganaderos, incluso dicen que los maiceros, que aún cuando se hagan presentes en febrero de pronto todavía es posible la producción maicera. Pero como COE habíamos venido trabajando, sacando información a nivel de territorio a fin de conocer el nivel de afectación y con ello proyectar la declaratoria o no de emergencia en cuanto al déficit hídrico en nuestro cantón. Es así que el día 10 estaba previsto una reunión de COE Cantonal para conocer los informes de la mesa técnica número 1 que tiene que ver con agua para el consumo humano y de la mesa técnica número 6 que tiene que ver con agua para la producción agropecuaria. En ese sentido habíamos invitado algunas autoridades del nivel provincial con la finalidad de que se conozca el tema del déficit hídrico, los impactos que está causando y con ello las autoridades puedan apoyarnos a generar coordinación interinstitucional de apoyo a nuestros productores. Sí, el día 10 de febrero se desarrolló esta reunión de COE Cantonal como estaba prevista y tuvimos la presencia del señor gobernador, del señor director del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tuvimos también la presencia de un representante del gobierno provincial de Loja y a través del Zoom se habían conectado algunas autoridades como el responsable de riego del gobierno provincial de Loja, la gerenta provincial de Ban Ecuador y otras autoridades más. Pero en esta reunión pudimos, bueno, primero a partir de los datos que se nos mostró de parte de las mesas técnicas, se declaró de emergencia al Cantón Sopotío por déficit hídrico ya que la escasez de forraje en el tema ganadero está causando un impacto fuerte. Ya se siente mucha necesidad de forraje. Algunos animales, se nos informaba en Mangaurco, exactamente 21, por diversos factores, entre ellos la escasez de forraje, había muerto. En ese sentido, también la producción maicera, nosotros nos habíamos recorrido todo el territorio del Cantón en zonas bastante... que nos muestran indicadores, ¿no? Y también se ha sembrado cultivo de maíz y el cultivo ya estaba experimentando marchitez fuerte que ya experimenta pérdidas, si es que aún hoy tuviéramos lluvias. Entonces, aproximadamente 2.300 hectáreas de maíz están con marchitez permanente. Esto quiere decir que ya se perdieron. Y le estábamos proponiendo a las autoridades un plan de acción inmediato, un plan de acción, claro, que vaya a mitigar un poco el impacto económico, social que pueda generarse, pero difícil, ¿no?, que se pueda reparar una situación tan fuerte como la que está viviendo nuestra población, estimado Freddy. Bueno, en todo caso, intentaron mitigar la situación de la que se vive ahí y la esperanza es solo la divina providencia. Nada más, nada más. Lo importante es, de todas maneras, yo creo que algo se logró, es que sean solidarios. Si no de buena fe, de buena voluntad, por lo menos que lo hagan a la fuerza, que además es su obligación, que sean solidarios. El funcionario público tiene que funcionar en algún momento cuando más se lo necesita. Ese es su trabajo, esa es su obligación, eso es su deber. Entonces, ahí tienen que estar cerca, a ver qué se puede. Ahora, esta situación, ingeniero, es una situación que no es la primera vez y que vendrán muchas, seguramente. Por eso el tema es, yo no sé si será un tema de capacitación o un tema de recapacitar en el tema real del medio ambiente. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? La gente sigue teniendo más ganado, sigue talando más los bosques, como hemos denunciado acá en lo que ha ocurrido en Bolas Pambas, es reiterado. Ahí hay una autoridad que más bien sirve para hacer daño, una autoridad creo que es del medio ambiente, que a él le pagan dos veces para que haga daño a la naturaleza, para que haga daño a la gente. Y ese tipo de funcionarios también, pues, son nocivos para la naturaleza, para el medio ambiente, para el resto de personas. Entonces, ¿cómo se puede hacer con eso? Hay que entrar en un tema de recapacitar y entender de que los próximos años, que el calentamiento global ya no permitirá tener el número de ganado que se tiene hasta ahora o que siempre se ha tenido. permitirá analizar también de que hay muchas personas por la naturaleza, por la idiosincrasia, por el nivel cultural, de que tienen ganado sin tener tierras, ingeniero. Entonces, hay que trabajar en eso. Así es, así es, estimado Freddy. Hay mucho que trabajar en el tema productivo agropecuario del territorio de Zapotillo y de la provincia. Eso reflexionábamos. También mencionábamos, ¿no?, de que si bien, claro, por un lado, no se está controlando que se detenga el crecimiento de la frontera agrícola y eso hace que el cambio climático avance con mucho más fuerza. Tampoco estamos conservando las cuencas y microcuencas de nuestro territorio y de la provincia en general. Decíamos el 10 que analizábamos la problemática. Anteriormente, algo se hacía por conservar, por restaurar, por reforestar. Pero hoy por hoy, esa actividad como que ha quedado abandonada y no puede ser así, no debe ser así. También hacíamos mea culpa de muchas planificaciones de los gobiernos locales, de los ministerios, en torno a esta gran problemática de Zapotillo, que no solo es de Zapotillo, sino de la provincia. Claro, nuestro pueblo la vivimos año a año y obedece justamente a esas planificaciones que no se enfocan a los problemas graves que tenemos. Entonces, recordámonos, ¿no?, cómo es posible que en nuestro territorio, habiendo déficit hídrico constantemente, haya un montón de comunidades que aún no tengan el servicio de agua para consumo humano. Entonces, que también, habiendo debilidad en la producción agropecuaria, cómo es que también muchos gobiernos parroquiales, el gobierno provincial, el MAJ, no hace presencia con proyectos productivos que quizás aprovechen lo que sí tenemos. Entonces, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas decisiones que tomar. Nosotros, como gobierno municipal, como esta administración, desde el 2019 venimos construyendo pozos someros para riego en sectores donde es posible y donde existen fuentes subsuperficiales de agua que no va a ser la solución para definir una producción maicera de invierno, pero sí van a generar alimentación, sustento familiar de supervivencia, ¿no?, en este tema. Claro, ahora, ingeniero... Y eso sí que seguiremoslo haciendo. Ingeniero, le quisiera preguntar, ya que habla del tema de las juntas parroquiales, ¿en qué se consumen el presupuesto de las juntas parroquiales, sobre todo de estas parroquias que siempre son las más afectadas? ¿Aportan para el tema de la vialidad? ¿Aportan para el tema del agua, de la conservación de agua? ¿O se gastan en estudios? ¿Pagan estudios? Fíjense que ahí hay una situación que es lamentable. La mayoría de las parroquias pagan, pagan enormes cantidades de dinero para que les hagan planes de desarrollo. Cuando ese es un tema que solo es copia y pega, le cambian el nombre de la parroquia o la fecha del plan y ya está, y le sacan enormes cantidades de dinero. Es un saqueo sistemático a los pueblos que hacen y las juntas parroquiales, estoy hablando de toda la provincia, incluso cantones, caen en ese juego que ya debería haberse terminado, una forma de estafar al pueblo, vendiéndoles planes de estudio o comprando eso. Pero obviamente no debe ser gratuito. En tanto que no, entiendo que no invierten nada en la solución de problemas como lo que usted está mencionando, agua potable, obras de infraestructura, y sobre todo capacitar a la gente para ver qué se puede hacer, de qué van a vivir. Porque uno no puede entender, si no tiene agua para consumo de la gente, qué va a tener agua para consumo de los animales. Entonces es una situación bien lacerante, ingeniero. Así es, así es, estimado Freddy. Temas que se deben corregir, nosotros lo habíamos puesto en la mesa de discusión, en el recorrido que hacíamos durante estos 15 días últimos, encontrábamos comunidades que insistían en el cemento de una cancha cuando no tienen casi agua para tomar, cuando no tienen agua para el tema productivo. Entonces son temas que se han venido dando y que hay que cambiar esa historia. Son anacrónicos. Nosotros, ese llamado al gobierno provincial que siga manteniendo el equipo de perforación de pozos profundos acá en nuestro territorio, hoy vamos a iniciar el pozo profundo para abastecer de agua macas, saínos y zapotes, pero ya con este tema de déficit hídrico hay sistemas que están colapsando. Hablamos como el de Malvas, el Shakiro Paletías de Malvas, el de Cochas, la Victoria Carlucho, el de Guayuro Tablazón. Es necesario que el gobierno provincial mantenga el equipo de perforación para continuar con esta ardua labor de poder seguir construyendo pozos profundos para provisionamiento de agua para consumo humano. Al Ministerio de Cultura venimos trabajando justamente esta semana, se va a acarrear algo de forraje hasta la parroquia de Paletías. Con la Asociación de Productores de Paletías, con los demás ministerios, le habíamos pedido al señor gobernador la presencia de la gerenta provincial de Ban Ecuador para analizar la situación de pérdida que están sufriendo los agricultores y ganaderos. Y claro, ya recibimos la llamada de la gerenta, hemos establecido una reunión de trabajo la próxima semana, así que estaremos coordinando la reunión en Paletías y en Mangaurco, como una de las zonas quizás céntricas del proceso de afectación. Y así estaremos coordinando acciones en beneficio de nuestra población, estimado prego. Señor alcalde, una situación ya pues, en todo caso hay interés de parte de las autoridades por arreglar el asunto, o sea, por paliar, por paliar la situación de emergente que se vive ahí, que tampoco es nueva, vamos a decir, de repente solucionan el problema del agua para el consumo humano, pero uno se pregunta, ¿y para los animales? ¿y para los animales? Es decir, para la fauna silvestre, ¿cómo será? ¿cómo sobreviven? Se han puesto a pensar ustedes eso, un bernarito, ¿dónde toma agua? ¿dónde toma agua? Un puma, ¿dónde toma agua? Los pajaritos, una situación bien grave. En ese tema, también estamos pensando en aquello, de hecho hace un año y medio que declaramos en emergencia por decisivo igual en nuestro cantó, pudimos hacer excavaciones a nivel de estas quebradas de Begalta, desde Bolaspamba, Mangaurco hasta Casaderos, y dejamos abrevaderos abiertos con la finalidad de que los animalitos del bosque, el ganado que pastorea campo abierto, también pueda hacer uso de estos abrevaderos. Eso también está planteado ahora por el tema del déficit hídrico. Tenga la onda de relegir. Sin embargo, aún hemos visto que muchos abrevaderos que estuvimos trabajando por Begalta, Tránsito, Mangurquillo, no más allá de dos meses en la construcción de los pozos someros, quedaron abiertos también, todavía tienen agua, con la bendición de Dios. Entonces, vamos a seguir en este tema un poco paliando, apagando el incendio, estimado Freddy. Muy bien, muy bien. Me parece interesante. Cosas que las hacen en otras partes del mundo, no crean que, cuando yo les decía, llevan cientos de kilómetros, les llevan agua para que beban los elefantes, y no, no es cosa del otro mundo. Eso lo hacen en África, cuando escasea el agua, cuando viene, pues viene en abundancia también. Lo mismo pasa, lo mismo pasa acá. Pero hay que estar preparados para todo, y para ello se necesitan autoridades altamente técnicas y autoridades comprometidas, no como la autoridad que tienen ustedes ahí, que también debería reaccionar usted por el funcionario del MAE. Debería funcionar usted, perdón, reaccionar usted sobre este funcionario que viene hace muchos años, entiendo que es el mismo que viene haciendo tanto daño, y que no hay un solo director del MAE que lo pueda remover, que lo pueda cambiar, que deje de hacer tanto daño. Vive sembrado ahí, haciendo daño, y debe ser por algo. Le encanta a él destruir la naturaleza, él es más bien enemigo, todo lo contrario. Él autoriza para que todo el mundo tale, corte, no tiene cuentas con nadie. Algo debe haber ahí que deben investigar. Señor alcalde, y le digo en serio, debería preocuparse usted por los funcionarios que trabajan ahí. Usted como la primera autoridad del cantón, debería correr traslado de alguna queja, de ver el comportamiento de los funcionarios, si están trabajando bien o están trabajando mal. Pero una última pregunta, señor alcalde, ya un poco sí nos vamos a salir de esta coyuntura emergente para preguntarle, ¿cierto es que nunca, aquí a veces, de repente en los medios, es como un buzón a veces de quejas, de denuncias, que no siempre las puede transmitir porque son a veces delicadas, porque hace falta más información, mayor información. Pero en el caso suyo no se escucha, no se ha escuchado durante todo este tiempo denuncias de corrupción. A veces puede ser hasta alguna situación de negligencia, puede ser posiblemente, posiblemente, ni eso no he escuchado. Pero no se ha escuchado denuncias de corrupción. ¿Usted ha pensado en ir a la reelección, señor alcalde? Estimado Freddy, es una muy buena pregunta. Nosotros, estimado Freddy, con mi familia hemos tomado ya una decisión por diversas razones. Y la más fuerte es el tema que hemos vivido en esta administración. hemos perdido más de un año efectivo de trabajo, estimado Freddy. Más de un año efectivo de trabajo por el tema de la pandemia, que nos ha tocado trabajar en otros temas, pero menos en lo que debe trabajar un gobierno municipal y sin recursos. Si vamos a la reelección, vamos a perder más de seis meses más, porque tendríamos que dedicarnos a una campaña electoral. por respeto a mi pueblo, no vamos a la reelección. Zapotillo necesita trabajo y vamos a trabajar hasta el último día de nuestra administración para concretar todos los proyectos que tenemos planificados y poderle entregar a nuestro pueblo. La reelección tendrá su momento, los intereses personales de Frenvidal tendrán su momento, pero hoy el pueblo necesita trabajo, estimado creyente, y nosotros le daremos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo hasta el último día de nuestra administración. Muy bien, no va a la reelección entonces, una decisión voluntaria del alcalde de Zapotillo, el no participar en estas elecciones y ojalá que el que venga o la que venga sea una persona que entienda la situación y que sobre todo sea una administración un poco más impoluta, una administración más comprometida con los pocos recursos que tienen los pueblos. Entonces, yo creo que eso está bien, eso está bien, señor alcalde, hay que recomendar buenos candidatos en todos los cantones, en todos los pueblos, que quienes les sucedan sean iguales o mejores que los que van a reemplazar en la iniciativa, en la honestidad y en la ejecutividad. Fuerte abrazo, señor alcalde, que le vaya bien, que esté bien. Agradecidos con usted y con el medio de comunicación por permitirnos hacer información desde acá, de Zapotillo, hermoso, el sur del Ecuador. Muchas gracias, estimado Freddy. ¡Gracias!